¿Es lo mismo percibir que sentir? Yo francamente creo que las dos van aparejadas, es decir, yo primero veo, segundo percibo y tercero siento esas estéticas que todo arte lleva consigo. Estéticas que también nos pueden producir admiración, rechazo o indiferencia. Les puedo decir amigos y amigas infinitas y evidentes de las letras encadenadas de toda cultura posee su estética. Después del caso de un jurídico de arte, ellos en su particular incompletación nos dan su opinión sobre su concentración o lectura de lo que han observado o leído. Bello leerlo, no solo por lo que constituye la esencia de esa crónica, sino por su magnificencia y excelencia con que la misma está escrita. Ante eso, un gran y magnífico, crítico y promotor cultural argentino, Maximiliano Cuncio, ha alquilado de construir y plegado un excelente y sensacional ensayo llamado Sentidos Revelados, Estéticas de la Cultura Universal. Le ha editado y publicado la fabulosa editorial de Allá, Argentina, Vuelta a Casa. Sentidos Revelados, Estéticas de la Cultura Universal, nos desvela, nos desentraña las integridades e intrahistorias que existen detrás de una creación artístico-literaria cinematográfica musical. Las motivaciones de su creador y la labor del crítico del arte en el más amplio y literal sentido de la palabra. Maximiliano Cuncio nos va llevando con su proveedad sabiduría por cuatro facetas artísticas. La literatura, la pintura, el cine y los compositores que creaban esas maravillosas partituras que podemos paladear en las películas. Sobre por ello nos ofrece no solamente lo que se escribe, pinta, firma o compone internacionalmente, sino que nos enseña también a brillantes creadores literarios y cinematográficos de esa muy amada y hermosa tierra argentina, la cual algún día yo no sé si visitaré. Por otra parte, este ensayo me ha permitido conocer más autores cinematográficos de precioso y amado cine argentino. Enpuntar efectivamente a uno de los grandes escritores de allá, como es Roberto Daal, conocer a una brillante escritora y gran mecenas que fue la primera mujer que ingresó en la Academia de las Letras de la República Argentina, Victoria Ocampo, por saber la existencia de un cine gaucho. Por otra parte, una de las virtudes que tiene sentidos revelados, estéticas de la cultura universal, es el nombre de proyección internacional. ¿A qué me estoy difiriendo con esto? Pues aquí es un texto expansivo, es decir, que va dirigido a toda la población hispanohablante deseosa y ávida de saber sobre conceptos y personas desconocidas para ellos o ellas. Un paradigma, de lo que les digo, es la visión que tiene Massimiliano Curcio, de uno de los sublimes genios de la pintura impresionista, Vincent van Gogh. Jugando por sus diversos capítulos y a la vez epígrafes, vemos que están sobrivelmente esquematizados y estratificados. Sus argumentos y enseñanzas tienen una gran calidad y profundidad. Esto se produce por la fenomenal nitidez expositiva que Massimiliano Curcio, por cierto, brillante colaborador del programa, ha tenido en su planteamiento posterior al narrado. Nunca me cansaré de repetirlo. Todo maravilloso ensayo debe de ilustrar y enseñar. Sentidos revelados, estéticas de la cultura universal, lo consigue muy, muy ampliamente. No solo con sus diferentes capítulos, que han sido prolongados por muy fenomenales críticos e investigadores de allá, sino por su espléndida calidad de sus imágenes, me refiero a las fotografías. Todo lo que les estoy diciendo no sería necesariamente posible sin un bocaballo sencillo y por ende muy entendible, que es, además, muy atrayente. Con relación al ritmo, es vivo, ágil, fluido y con el que llegamos enteramente a vibrar. El estilo es elocuente e ilustrativo. El mismo está muy pulido. Se nota la maestría y la profundidad en la exposición de cada una de las variadas temáticas que aborda Massimiliano Curcio. Pienso que, después de todo lo que les he narrado, Sentidos revelados, estéticas de la cultura universal de nuestro estimado y apreciado compañero Massimiliano Curcio, editado y publicado por la fabulosa editorial Vuelta a casa, tiene, por supuesto, ya un lugar prevalente en uno de los replantecientes estantes de la Biblioteca Radiofónico de Sonora en, por supuesto, Letras Encadenadas. Gracias por ver el video.